¿Qué onda chavos? Soy Carol, bienvenidos una vez más al Backstage del LTC. Antes que nada queremos agradecerles por su participación en el Día de la Comunicación. Esperamos que se la hayan pasado de lo mejor y hayan disfrutado de las diversas actividades. Entre ellas, el Rally Fotográfico del LTC. Y Mariano nos va a contar un poco de cómo estuvo esta actividad. El Rally Fotográfico consistió en 5 estaciones en donde los grupos de trabajo mostraron sus destrezas a la hora de tomar fotografías. Estas estaciones fueron Luz Natural, Foto de Producto, Foto de Documental, Foto de Movimiento y el de Velado a Blanca y Nero. El grupo ganador en la categoría de Velocidad fue el grupo de Mireia y el grupo de Adriana. Y el grupo ganador del Rally es el de Juan, Lulu y Pablo. El LTC se estará contactando con ustedes. El Rally Fotográfico fue posible gracias al proyecto Fotoed Art, con quienes puedes enterarte de cursos, talleres y tips de fotografía profesional. Los invitamos a probar Wish, la nueva marca de cupcakes creada por alumnas de nuestra carrera. Pueden ubicarlos a través de sus redes sociales. Recordá que puedes compartir con nosotros las actividades en las que estés involucrado. El backstage es tu espacio. Norma Hernández, nuestra coordinadora académica, ha regresado a impartir clases. Desde ya te damos la bienvenida, te extrañamos durante este tiempo. Bueno, no se olviden de suscribirse, comentar y compartir este video. Yo soy Karol y esto fue el backstage del LTC.